La seguridad y la calidad son factores decisivos en cualquier producto, pero en el caso de los alimentos, no son sólo un valor añadido, sino una obligación que además se ha convertido en un factor de compra determinante. Por eso, las empresas del sector priorizan el compromiso con los consumidores de ofrecerles sólo lo mejor. AMS Food es la línea especializada de AMS Lab, capaz de acreditar la seguridad, la calidad y el cumplimiento de la normativa tanto para alimentación humana como animal. Nuestras soluciones analíticas aplican el rigor científico y la innovación continua para que los requisitos más exigentes se cumplan en toda la cadena de producción, desde la explotación agrícola o ganadera hasta la mesa. El análisis de factores que generan cada vez más interés en el consumidor, como la identificación de alérgenos en los alimentos o la detección de sustancias potencialmente peligrosas en productos de alimentación animal, es un proceso en el que AMS Lab se ha posicionado para ofrecer el servicio más fiable.